El legislador conservador indicó que el trabajo de los campesinos debe ser fortalecido con políticas que vayan más allá de las subvenciones al campo. Le estamos dando unos recursos, pero año tras año tendremos que repetir lo mismo y eso es imposible de mantener en el tiempo, más en un país como nuestro. Tenemos que crear una política de subsidios de verdad. De igual forma, precisó que debe crearse una estructura crediticia que pueda ser borrón y cuenta nueva a los campesinos. Le decimos a la gente que se quede en el campo, pero los volvemos a tener en una rueda sin fin negativa, donde el señor debe plata, donde le decimos que se quede en el campo para producir, pero no le damos las oportunidades para él mismo. En relación a las marchas de esta semana, manifestó su preocupación por los intereses político-electorales que puedan estar detrás de estas. Muy malo pensar que simplemente con marchas vamos a tener este país con beneficio. Finalmente, el senador Sánchez indicó que insistirá para que desde ya Congreso y Gobierno definan una verdadera política agroindustrial.